Avanza Hoy escribo Decido el camino Las ganas que quedan Se marchan Con voz Se apaga el deseo Ya no me entrevero Y hablar es lo que se me va mejor Con los ojos no te veo Sé que se me viene el mareo Y es entonces Cuando quiero salir A caminar Con los ojos no te veo Sé que se me viene el mareo Y es entonces Cuando quiero salir Caminar El aire me ciega Hay vidrio en la arena Ya no me da pena Dejarte un adiós Así son las cosas Amargas, borrosas Son fotos Son fotos veladas De un tiempo Mejor Con los ojos no te veo Sé que se me viene el mareo Y es entonces Cuando quiero salir A caminar Con los ojos no te veo 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 No te veo